El estudio SOL es el estudio más grande de salud que se ha hecho en mis manos en la historia de los Estados Unidos y hemos tenido la fortuna de que en cuatro centros del país, incluida la Universidad de Miami, 16.415 personas aceptaron participar y estamos documentando la salud y los cambios de la salud de esas personas. Porque nosotros somos la minoría más grande de Estados Unidos y tenemos que estar preparados para aceptar el desafío de atender las necesidades de nuestra comunidad a todos los niveles. Entonces cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena y hacer lo que tenemos que hacer para salir adelante. Esto nos da muchas oportunidades y tenemos que aprovecharlas. ¡Gracias!